Tip de la semana, no sacar el arma de fuego a menos que la tengas que utilizar. ¿A qué me refiero con esto? La idea es mantener siempre el arma de fuego oculta hasta el momento en que la llegaras a requerir es cuando tendrías que acceder a ella. Mientras no tengas la necesidad de tomarla y sacarla para utilizarla, no la vas a sacar para enseñársela a alguien, al bajarte el carro no te acomodes el cinto, no te acomodes el arma, simplemente la traes y está lista para usarse en caso que la tengas que utilizar. Bueno pues muchas gracias por vernos, te recuerdo que defenderte es tu derecho y nos vemos en el próximo tip. Saludos de cuates tácticos. Saludos de cuates tácticos.